El comentario del profesor Arturo Dama. Guillermo, estimados tulventes, ¿cómo están ustedes? El día de hoy el Banco de México dio a conocer los resultados de la encuesta correspondiente al mes de mayo, que mes tras mes levanta entre los principales analistas en economía del sector privado. Y una de las variables más importantes dentro de esta encuesta es el crecimiento de la economía. ¿Cuáles fueron los pronósticos de crecimiento económico para este 2014 en la encuesta de mayo? 2.77%. Lo interesante es ver cómo a lo largo del año ese pronóstico, el del crecimiento de la economía mexicana, ha venido variando. En el mes de enero el pronóstico era de 3.40, bajó a 3.23 en febrero, bajó a 3.09 en marzo, volvió a bajar a 3.01 en abril y volvió a bajar en mayo para quedar en 2.77%. La pregunta que yo como economista no puedo dejar de hacerme es, ¿hasta qué puntos son útiles estos pronósticos, si lo único cierto con relación a ellos es que mes tras mes varían? Y además, ese 2.77% de pronóstico de crecimiento para este año es el promedio de todos los economistas encuestados. El máximo es un 3.5% y el mínimo es un 2.2%. Es decir, hubo economistas que consideraron que este año la economía podía crecer hasta 3.5% y hay otros que consideraron que difícilmente crecería más del 2.2%. El promedio fue, ya mencionado, 2.77%. Con estas variaciones tan grandes, de 3.5% como máximo a 2.2% como mínimo, estos pronósticos, más allá de, para ser comentados por los economistas, sirven realmente de algo. ¿Habrá algún agente económico que tome decisiones a partir de estos pronósticos? Yo creo que no. Soy Arturo Dama, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Nos vemos y escuchamos en el próximo. Muchas gracias al profe Dama.